Vamos a ir a buscar el Salmo 91. Lo vamos a dejar ya abierto porque después vamos a ir a parar ahí. Salmo 91. Hoy le he puesto de título Vulnerables. No me volví muy loca, la verdad. Otras veces estoy más creativa, pero hoy Vulnerables, tal cual. Vamos a hablar de lo que están viendo ahí, de la vulnerabilidad. Y yo creo que si de algo nos hemos dado cuenta, si no es que tenemos la mollera dura, en estos últimos años, sobre todo estos últimos dos años que han sido un desastre, nos hemos tenido que dar cuenta de que somos todos vulnerables, ¿no? Da igual de dónde vengas, da igual tu posición social, tu sexo, tu raza, no importa, no importa nada de eso porque todos estamos expuestos, todos somos vulnerables, ¿no? Si echamos la vista atrás, en estos últimos años no hemos tenido ninguna tregua, ¿no? Hemos tenido ataques terroristas, yendo un poquito más atrás, ¿no? Ataques terroristas, crisis económicas, ahora sabemos todos términos como si fuéramos aquí, economistas, inflación, este es nuevo, esta inflación, que es que la economía se queda estancada, escasez de materia prima, también pandemia, esa palabra nadie la conocía antes, ¿no? A lo mejor epidemia, no sonaba algo, pero pandemia, desastres naturales, erupciones volcánicas, aquí al lado mismo, o sea, no estoy hablando de cosas lejanas, erupciones volcánicas aquí al lado, tsunamis, huracanes, terremotos, calimas, cada vez más fuertes y más frecuentes. Yo estoy hasta las narices, o sea, las ventanas de mi casa están pobrecitas, estoy esperando la próxima calima, a ver si ya me animo a limpiarla. También olas de calor, ¿no? Cada vez los veranos son más insoportables o yo estoy más premenopáusica, no sé, me lo parece a mí, o cada vez hay más olas de calor y más frecuentes. Y en estos últimos días, como era poco, también se oye acerca de la guerra, ¿no? Y vale que no la tenemos justo al lado, no la tenemos aquí pegadita, pero aún no sabemos cómo esto va a evolucionar y cómo nos va a afectar, ¿no? No sabemos cómo nos va a afectar económicamente, tampoco sabemos cómo nos va a afectar en nuestra seguridad y tampoco sabemos cómo nos va a afectar en nuestra integridad física. No sabemos a dónde va a ir a parar todo esto. Y digo que se supone que nos hemos dado cuenta que somos vulnerables porque parece ser que unos lo han aceptado, pero otros no. Hay algunos que han preferido vivir en negación, ¿no? Y en estos días, creo que fue ayer, o antes de ayer como demasiado, saltó una noticia de que Anonymous ahora está amenazando a Putin, el que está haciendo que todo el mundo vulnerable tiemble, pues ahora Putin está siendo amenazado por Anonymous de que va a salir una información a la luz que lo va a dejar expuesto y vulnerable. No hay excepción. Todos estamos en el mismo saco, ninguno escapamos. La palabra vulnerable viene del latín y está compuesta por dos partes. La primera parte es vulnus, que significa herida. Y la segunda es habilis, que significa probabilidad, herida y probabilidad. Así que ser vulnerable significa estar en una posición en la que tienes todas las papeletas para ser herido. Es estar dispuesto, es expuesto, es estar desnudo y sin la capacidad de poder defenderte por ti mismo. Pero esto no nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta ser vulnerables. No nos gusta nada porque nos parece que es de ser débiles, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza. Ser vulnerable es igual a ser débil. Y no nos gusta estar en esta tesitura porque no nos gusta tener que reconocer que estamos rotos. No nos gusta reconocer que tenemos carencias, que no podemos con todo, que no tenemos la sartén por el mango, como nos gusta estar, ¿no? Y hay dos tendencias en esto de ser vulnerable. La gente suele reaccionar de dos maneras opuestas entre sí, ¿no? Ante la vulnerabilidad. Unos viven en el victimismo y ellos dicen, pues no, no me voy a mover a buscar ayuda porque yo soy una víctima y la ayuda tiene que venir a mí, ¿no? Tiene que venir por sí sola. Y otros se posicionan en la otra punta y se construyen una apariencia de autoridad. Para aparentar autoridad, seguridad, se convence de que son autosuficientes y se llegan a convencer tanto, tanto, que de verdad creen que no necesitan ayuda de nadie. Y sea cual sea la posición que hayamos optado, la de invencible, soy invencible o soy una víctima, no tenemos por qué conformarnos con ninguna de estas dos posiciones porque Dios nos ofrece una alternativa, una tercera posición que es mucho mejor, ¿no? Hay otra manera de hacer las cosas. Y ahora sí vamos a leer el Salmo 91. Lo vamos a leer entero y luego vamos a ir parte por parte. Voy a leer en la versión del 60 porque es de los versículos que me sé de memoria y cuando lo leo en otra versión me suena súper raro. Así que vamos a leerlo en la versión del 60 o ustedes en la versión que tengan. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarca es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto y por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y hemos visto que son un montón de versículos, son 16 versículos. Y no voy a entrar de lleno en cada uno de ellos, porque hay un montón de detalles y un montón de cosas que si me meto de lleno en cada uno, pues no saldríamos esta tarde de aquí, ¿no? Pero sí me gustaría que nos quedáramos con unas ideas generales, unas ideas que son interesantes, que podemos encontrar en este texto. Y les decía que hay dos posiciones típicas en esto de la vulnerabilidad. A ver si se acuerdan. La primera es sentirse víctima y la otra, invencible. Invencible y víctima, ¿no? Y en las dos posiciones, aunque son opuestas, tienen algo en común. Y es que en el fondo hay un problema de ego, ¿no? En la posición de víctima, la víctima se cree que todo gira alrededor de ella y que es la obligación de los demás solucionar ese problema, ¿no? Que ella no tiene por qué molestarse en nada, sino que los demás, como es víctima, pues tienen que solucionarle la papeleta, ¿no? Y en la posición del invencible, también hay un problema de ego, ¿no? El invencible se cree que lo puede todo por sí mismo y que no necesita ayuda de nadie, que puede volar solo y libre porque no necesita a nadie más. Pero el versículo 1, ya para empezar, nos pone en nuestro lugar porque a veces estamos o muy victimizados o muy alzaditos y nos pone en nuestro lugar, nos hace aterrizar a la realidad. No importa cuál sea tu posición, víctima, invencible, no importa. Y nos da dos nombres, dos nombres con los que se refieren a Dios, que posicionan a Dios, pero que también nos posicionan a nosotros con respecto a Él. El primer nombre que nos dice acerca de Dios es el Altísimo. No hay nadie en una posición más alta que Dios, ¿no? Nadie puede hacerle sombra porque lo que hace sombra es lo que está más alto. Nadie puede hacerle sombra sino que Él es el que provee la sombra. Ninguna autoridad, ningún problema, nada ni nadie es más alto que Dios. Y luego nos dice también que es omnipotente o todopoderoso. Viene a decir lo mismo, ¿no? Depende de la versión, el que todo lo puede, nada ni nadie tiene más poder. Y esto nos posiciona a nosotros, ¿no? Si Él es el Altísimo, nosotros que somos, el bajísimo. Y si Él es omnipotente, nosotros que somos, los que necesitamos ayuda todo el tiempo. Y muchas veces queremos lo que nos ofrece el versículo 1, ¿no? Queremos lo que nos ofrece acerca de amparo, protección, descanso. Pero lo queremos sin querer pasar por la condición que nos está diciendo el versículo 1. ¿Y cuál es la condición? Habitar en Él. Habitar en Él, ¿no? Estar pegados a Él. Tener una relación de intimidad con Él. Queremos que la sombra se proyecte sobre nosotros, pero a veces la queremos sin estar arrimados al árbol, ¿no? Y antes pensándolo, yo lo pienso así. Cuando yo voy a buscar a Ian al colegio, a veces hace un sol que raja las piedras, porque es a las 2 de la tarde y el sol es horroroso. Y si yo quiero sombra, tengo que llegar un poco antes, porque en la salida del colegio solamente hay un triste árbol que es capaz de dar algo de sombra, ¿no? Porque lo demás son palmeritas así y son 3 arbolitos los que hay. Entonces, si yo quiero sombra, tengo que llegar un poco antes para posicionarme debajo del árbol, ¿no? Porque si no, eso está todo cogido. Porque no puedo pretender posicionarme a 5 metros del árbol y que la sombra me dé, porque es imposible. Si quiero sombra, me tengo que arrimar. Si quiero la protección de Dios, me tengo que arrimar. Con Dios es igual. La condición para recibir sombra es vivir con Él. Bueno, seguimos al versículo 2, que dice que Dios, aparte de Altísimo y aparte de Omnipotente, es también dos cosas. Esperanza y castillo, dos cosas. Y los castillos eran diseñados de tal manera que si tú querías acabar con la gente que estaba dentro del castillo, tenías que destruir el castillo, ¿no? Pero sabemos que con Dios eso es imposible. Nadie puede destruir a Dios. Así que si tú buscas refugio en Él, si tú te escondes en Él, como dice, al abrigo, debajo del brazo, ¿no? Como hace un niño cuando a lo mejor están peleándose entre hermanos, ¿a dónde viene a parar el otro cuando le va a pegar? Aquí abajo, ¿no? Si tú quieres esa protección, te tienes que poner ahí. Tienes que esconderte debajo del brazo de Dios, porque los que quieran llegar hasta ti, primero tienen que llegar hasta Él. Por eso podemos vivir confiados, ¿no? Porque nadie puede contra Dios. Nosotros somos vulnerables y tenemos que reconocerlo, pero Él es invencible. Seguimos avanzando. Versículos 3 y 4. Vemos también como Dios nos va a librar del lazo, ¿de quién? Del cazador. Sabemos quién es el cazador nuestro, ¿no? Ni lo voy a estar nombrando, porque ya todos sabemos quién es. El lazo del cazador son las trampas. El cazador sabemos quién es, pero el lazo son las trampas que nos lanza. Y aquí habla de un cazador que echa el lazo para cazar a las aves. Y es súper interesante que en el versículo 4 habla de Dios como un ave, ¿no? Como esa gallina que extiende, a lo mejor gallina es un poco como de baja categoría, yo que sé, un pavo real, que extiende sus alas, ¿no? Y mete a sus polluelos debajo y los protege. Y el lazo del cazador puede contigo, si eres un pajarito, un pollito que va dando vueltas por ahí solo, pues el lazo del cazador va a poder contigo, ¿no? Vas a caer en la trampa. Si tú vas a tu bola por ahí, súper fácil que caigas en ese lazo. Pero hay un ave que es más grande que no cabe en el lazo del cazador. Y ese es Dios. Versículo 5 nos habla de algo que tenemos que tener bien claro para que luego no nos llevemos a engaños. No nos dice que nos va a librar de todo aquello que acontezca mientras estamos durmiendo. Tampoco nos dice que nos va a librar de todas las cosas que nos pasan en el día a día. No nos dice que nos va a librar ni de la enfermedad ni de las catástrofes. No nos dice eso, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice no tengas miedo. No nos va a librar de las cosas que acontecen. Pero nos dice no tengas miedo. Porque hay personas que le tienen miedo a tenerle miedo. Y viven esclavas del temor. Y empiezan, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si ahora me quedo dormida y estalla la guerra? ¿Y si ahora me despisto de día y vienen y me roban? Y se la pasan así, ¿no? No descansan tranquilos por la noche. Tampoco descansan tranquilos durante el día. Sino que viven constantemente esclavos del temor. Y lo que Dios nos está ofreciendo no es inmunidad. Que a veces parece que aspiramos a eso, ¿no? Somos hijos de Dios. Somos inmunes. El COVID no nos va a tocar. O sea, Dios no nos está ofreciendo eso. O sea, estamos expuestos y somos vulnerables como los demás. Pero Él nos dice que nos ofrece tranquilidad. Que nos da descanso. Que podemos confiar en Él. Que es verdad que a veces nos van a pasar cosas malas. Pero que todo coopera para el bien de quién. De los que aman a Dios. Versículos 7 al 9. El salmista nos recuerda que aunque el mundo se caiga a nuestro alrededor, podemos seguir viviendo confiados. Porque Dios cuida de nosotros. Pero quizás el mundo, como parece ahora mismo, parece que el mundo se está desmoronando a nuestro alrededor. Quizás tú miras para todos lados y dices, pero Dios mío, esto es un desastre. Ven ya a buscarnos. Que esto no hay quien lo aguante, ¿no? Todo está hecho un caos y parece que enciendes las noticias y cada vez la cosa va peor. Y muchas veces nos da por pensar que Dios no está obrando. Porque como con nuestros ojitos no podemos ver lo que está pasando. Pensamos que no está obrando porque no vemos los resultados que nos gustaría ver. Porque no recibimos las respuestas a nuestras oraciones que a nosotros nos gustaría escuchar. Y Dios nos promete que nos va a cuidar. Y dice que va a mandar ángeles a cuidar de cada uno de sus hijos. Y a veces nosotros no somos ni conscientes de eso, ¿no? De cuántas cosas nos libra el Señor a lo largo del día y nosotros ni nos damos cuenta. Y a veces pasa esto porque estamos esperando el gran milagro, la gran manifestación. Estamos esperando una cosa súper espectacular. Y vivimos ajenos a que Dios nos está cuidando con las cosas que no podemos ver. Porque a veces solamente estamos pendientes de eso. De lo que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Se nos olvida que nuestra lucha no es contra cosas físicas. Sino que hay una guerra espiritual que no podemos ver. Y pensando en esto me estaba acordando del profeta Eliseo de una vez que un ejército lo rodeó. Y cuando se dio cuenta ya estaba rodeado y no podía hacer nada. Y su criado entró en pánico y le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay escapatoria. Estamos tú y yo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un ejército que está acampado esperando para capturarte. ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, tranquilo. Nosotros somos más. Y el criado como, ¿cómo que somos más? ¿Cómo que somos más? Estamos tú y yo y un ejército rodeándonos. Entonces Eliseo oró para que se le abrieran los ojos espirituales. Y entonces el criado pudo ver como una montaña estaba llena de caballos y de carros de fuego. Yo creo que Dios nos protege también de ver estas cosas porque, no sé, pero a mí me da algo si yo veo eso, ¿no? Pero se está moviendo, aunque no lo podamos ver. Hay mucho moviéndose en el mundo espiritual, aunque nosotros lo ignoremos. Y hemos escuchado también acerca de tantas historias de misioneros, también como lo que estaba contando a Irán antes, que está ocurriendo ahora en Ucrania. Y hemos escuchado historias de misioneros, hay varias que son parecidas, de misioneros en distintos lugares del mundo que se habían trasladado con sus familias a esos lugares para predicar el evangelio. Y cómo a los nativos de ese lugar no les gustaba nada que ellos estuvieran ahí y lo que querían era matarlos. Y cómo rodearon sus casas para, con el propósito de entrar y matarlos, y los misioneros se pusieron a orar, a orar para que Dios los protegiera. Y de repente se asoman y allí ya no hay nadie. Y se quedaron, bueno, pues, no sé, se habrán arrepentido, les habrá pesado. Con el tiempo, esta gente que los quería matar se convierte y les acaban contando. No, no, a nosotros lo que nos pasó es que no los atacamos porque había un grupo de hombres rodeando la casa, todos vestidos de blanco, y por eso nos fuimos. Los ángeles estaban ahí y los misioneros no pudieron verlos, pero los otros sí. Y así tantas intervenciones de parte de Dios que nosotros no tenemos ni idea porque no lo vemos con nuestros ojos naturales. Los versículos 11 y 12, seguimos avanzando. Y estos versículos son súper conocidos, ¿no? Porque son versículos que Satanás le recitó a Jesús. No me equivoqué, no Jesús a Satanás. Satanás se los recitó a Jesús porque Satanás también conoce las Escrituras. Y esto fue cuando Jesús se retiró al desierto a orar, a ayunar, a meditar durante 40 días. Y ahí estaba Satanás fastidiando cada día, intentando tentar a Jesús. Y sacó a relucir esta promesa. Se lo voy a leer en Lucas 4, del 9 al 11, dice, Y es que hay veces que parece que Satanás está más pendiente de las promesas de Dios que nosotros mismos, ¿no? Pero vemos que con Jesús no pudo hacer nada. Jesús le contestó y al final, aburrido, se fue. Dijo, lo voy a dejar para otra ocasión, ya vendré a molestarlo otra vez. Porque no hay nada que hacer. Se fue huyendo. Y no se salió con la suya por dos cosas importantes. La primera cosa es que si leemos este capítulo de Lucas desde el principio, nos dice el versículo 1, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba en una relación íntima y estrecha. Es lo que nos está hablando también este Salmo 91. Como humanos, Jesús era vulnerable. Igual que nosotros, ¿no? 40 días sin comer, ayunando y orando. Imagínate cómo estaba ese cuerpecito. Cansado, con hambre, con fatiga, pensando en el sufrimiento que le iba a venir porque ya su muerte estaba próxima, pero el Padre era un lugar seguro. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, si Satanás atacaba con la palabra, Jesús se la devolvía. Y volviendo a este Salmo, el versículo 14 nos dice que si lo amamos y si lo conocemos, si conocemos su nombre, Él nos va a mantener a salvo. Hay una relación íntima, personal, donde conoces a Dios. Y Dios tiene muchos nombres, ¿no? Porque el nombre de Dios no es Dios. Dios tiene muchos nombres con los que nos referimos a Él, pero son nombres que se le dan por sus características, por sus atributos, ¿no? Por ejemplo, Yiré significa Dios provee. El Shaddai es Dios Todopoderoso. También lo conocemos como el Altísimo, el Omnipotente, la Esperanza, Castillo, Confiable, Libertador, Protector, Refugio, Seguro, Paz, Descanso, Guardador, Salvador, tantas características que podemos conocer y atesorar acerca de Jesús, acerca de Dios. Y tenemos que conocer todas estas cualidades de Dios porque Él dice que protege a los que conocen su nombre. No a los que dicen conocerle, sino a los que lo conocen de verdad, a quien saben quién es Él. Y vemos que Dios actúa de dos maneras. A veces nos protege librándonos del peligro en maneras en las que nosotros a veces no somos conscientes y otras veces nos ayuda en el peligro. No nos libra del peligro, sino que nos ayuda en el peligro. Volvemos un versículo atrás, al versículo 13, y aquí nos habla de que nos va a tocar pasar por dificultades. Si a alguno piensa que no le va a tocar pasar por dificultades por ser cristiano, nos va a tocar y vamos a tener que lidiar con ellas. Y vamos a salir llenos de cicatrices. Los amigos de Daniel pasaron por el horno de fuego y ni siquiera la ropa les olía a fuego. Pero en otras ocasiones salimos hechos unos harapos llenos de cicatrices. Muchas veces nos va a tocar pasar por situaciones desagradables, situaciones dolorosas. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios permite que pasemos nosotros o que pasemos gente que nos importa por ciertas cosas. No entendemos por qué hay familias que tienen que pasar por el asesinato de un hijo. No entendemos por qué hay personas que aman a Dios, que tienen que pasar por violaciones, por tortura, por hambre, por enfermedad. Pero aquí está el punto. Y es que el ser humano tiene capacidad de decidir, ¿no? Capacidad de elegir. Y esto es guay cuando hacemos las cosas bien, pero cuando hacemos las cosas mal, cuando decidimos vivir haciéndole daño a los demás, estas son las consecuencias. Y Jesús mismo también sufrió las consecuencias de la maldad humana. Si alguien no se merecía lo que le pasó, ese era Jesús. Pero aún así le pasó. Y Él nos promete que aunque tengamos que pasar, porque en su plan y en su voluntad está dispuesto así, que tenemos que pasar por malos tragos, Él nos promete que va a estar con nosotros en medio del dolor, que hay esperanza más allá del dolor. Y eso es lo que nos ayuda y nos anima a continuar, ¿no? Sabemos que hay esperanza. Sabemos que la muerte tiene solución y se llama Jesús. Y nos va a tocar pasar por situaciones difíciles en este mundo caído. Pero podemos estar seguros de que Él va a estar con nosotros, no mirándonos desde arriba, sino en medio de todas y cada una de nuestras dificultades. Los versículos 15 y 16 nos da esta promesa, ¿no? Que si lo llamamos nos va a responder. Y que va a estar con nosotros en medio de las dificultades. Así que si tú quieres que este Salmo 91 sea una realidad en tu vida, no tienes que dejar, como he visto que se hace, no sé dónde salió esa costumbre, no tienes que dejar la Biblia abierta sobre un sitio especial en tu casa, ponerle una vela al lado y poner música de alabanza. Porque eso, si lo piensas bien, se parece un poco a las prácticas ocultistas. Es como un poco raro, ¿no? Tener que hacer ritos para conseguir la protección de Dios, igual que la gente que se pone las pulseritas rojas para evitar el mal de ojos. No funciona así, ¿vale? El Salmo 91 no funciona así. Te lo puedes aprender de memoria, si quieres, para recordarlo, pero tampoco funciona repitiéndolo como una cantaleta. Y mediante ese rito, Dios te va a proteger. Porque la Biblia no es un amuleto. Este Salmo no es un amuleto. Así que si quieres que de verdad esto sea una realidad en tu vida, que tú pases por pruebas, por dificultades, pero que puedas sentir paz, que puedas descansar tranquilo, a pesar de que el mundo se esté desmoronando, tienes que vivir cerca del Señor, ¿no? Tienes que sentirlo, como dice en uno de los versículos, como si fuera tu habitación. Tu habitación es el lugar al que estás deseando llegar. Cuando llegas a tu casa, te lo quitas todo y estás libre y estás tranquilo y puedes descansar, ¿no? Donde puedes ser tú mismo. Ahí en tu habitación tú te puedes poner a la música, te puedes poner a desafinar, que no importa quién te esté escuchando, porque es tu habitación, es tu lugar seguro, es tu lugar íntimo. Y lo mismo quiere Dios de su relación con nosotros, ¿no? Que lo sintamos como si Él fuera nuestra habitación. Y recuerda que somos vulnerables, nos guste o no nos guste. O sea, eso no lo podemos elegir. Somos vulnerables porque somos, así somos humanos, ¿no? Pero tenemos de nuestra parte al Altísimo, al Onipotente, al Castillo Fuerte, al Refugio, al Guardador, al Protector. Y como dice Segunda de Corintios 4, del 7 al 9, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. También compartíamos este versículo el domingo pasado, ¿verdad? Somos vasijas de barro. Si se te cae una vasija de barro al piso, ¿qué le pasa? Hasta luego vasija, ¿no? Para recomponerla, pero bueno, tenemos un alfarero que sabe recomponer cada trocito en su lugar, aunque queden las marcas, pero sabe recomponernos. Y ya hemos visto que hay diferentes posiciones frente a la vulnerabilidad. A ver si me traba la lengua, ¿no? O nos construimos una apariencia de que somos invencibles, somos la bomba, no nos hace falta nadie, o nos hacemos las víctimas, pobrecitos de nosotros, que nos pasan todas las cosas malas del mundo, o buscamos el amparo del Altísimo. Y no hace falta que le diga cuál es la mejor opción, ¿verdad? Buscar el amparo del Altísimo es lo mejor que podemos hacer. Vivir en intimidad con Dios para que esta promesa se cumpla en cada una de nuestras vidas. Para que cuando los problemas vengan, para cuando el miedo venga a tocarnos la puerta, podamos decirle, no, aquí no, aquí no tienes nada que hacer. Porque yo puedo vivir confiado, porque tengo de parte mía al Altísimo, al que me cuida, al que me guarda. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos dejas esta promesa en tu palabra, Señor. Gracias porque aunque la cosa esté revuelta, Señor, aunque se ponga aún peor, no sabemos qué es lo que va a pasar, Señor. Sabemos que podemos vivir confiados. Podemos descansar en ti, Señor, porque eres un castillo fuerte. Eres refugio, Señor. Y nos prometes que nos vas a cuidar, que nos vas a proteger, Señor. Si vivimos debajo de tu brazo, si estamos buscando siempre estar cerca de ti, Señor, si nos empeñamos en conocerte, en conocer tus atributos, en conocer tus promesas, Señor, en conocer tu nombre para poder llamarte, Señor, para poder pedirte auxilio. Sabemos, Señor, que tú nos vas a cuidar en medio de toda esta situación y de todas las situaciones que se pongan por delante. Sabemos que tú estás obrando, aunque con nuestros ojos naturales no podamos ver, Señor. Sabemos que tú estás ahí. Sabemos que intercedes por nosotros, Señor. Sabemos que obras para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que nos des la paz que necesitamos para poder descansar, para poder vivir confiados, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día más y que sintamos ese anhelo, Señor, de que tú seas nuestra habitación, nuestro lugar seguro, el lugar donde podemos ser como somos, Señor. Te damos las gracias por tus promesas, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Música Música Gracias por ver el video.